Las, los decanos, decanas, directores, directoras y responsables académicos de trabajo social de la Universidad Española, reunidos en la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Salamanca en el contexto de su octavo centenario, consideramos que los estudios de trabajo social que se imparten en las diferentes universidades de España han cumplido un papel muy relevante en el desarrollo del estado de bienestar y consolidación de derechos sociales y humanos y sigan prestando atención a las nuevas situaciones y retos que se derivan de los actuales cambios y transformaciones sociales. En este contexto se explica por la acción recíproca de tres grandes fuerzas, las tecnológicas y la economía global e informacional, que están modificando la estructura social contemporánea. La influencia de estos fenómenos internacionales alcanza todas las dimensiones de la vida social, lo que supone la emergencia de nuevas formas de desigualdad, pobreza y exclusión social. Manifestamos que el trabajo social contribuye a conocer, a analizar e interpretar los cambios sociales utilizando nuevas metodologías, habilidades y prácticas de intervención social para ofrecer respuestas eficaces y de calidad a la realidad social. Nos comprometemos a seguir innovando, mejorando y actualizando nuestras prácticas académicas, docentes, investigadoras y profesionales, y a continuar colaborando con la sociedad para defender la justicia social, la equidad, la diversidad y los derechos humanos. Declaración de Salamanca elaborada y aprobada en la ciudad de Salamanca a 9 de mayo de 2018.